Nos gusta hablar de responsabilidades civiles escondidas en el Código Civil. Con esto me estoy refiriendo a que muchas veces detrás de una relación personal, por ejemplo matrimonial, detrás de una relación paterno-filial, entre padre e hijo, respecto a ascendientes, descendientes, etc., pues en un círculo de parientes, incluso extendiéndonos a allegados, es decir, personas que por vínculos de afecto, de vecindad, etc., también se halle jurídicamente acotado e involucrado en ciertas consecuencias jurídicas. Bien, pues en estas situaciones, es decir, no en un estricto derecho patrimonial o derecho de los negocios, etc., donde hablar de obligaciones es mucho más gráfico. Sin embargo, aquí tenemos que contemplar, y me gusta contemplar, responsabilidades civiles escondidas. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una tensión generacional, la relación paterno-filial, tengamos en cuenta que esta relación jurídica es reconocida y regulada en el Código Civil bajo el llamado régimen ordenador de la patria potesta. Hablar de la patria potesta implica hablar del poder del padre, por tanto, no entendamos que hay una relación paritaria entre iguales, sino una relación jerárquica, en la garantía y tranquilidad y nobleza del precepto, de que esa jerarquía da un poder a la parte fuerte, que es el padre, para que lo despliegue en interés del hijo. Este compromiso de actuar en interés del hijo menor se ordena expresamente contemplándolo como un deber de obediencia. En este aspecto, tengamos en cuenta que al determinarlo el Código Civil, artículos 154, 155, nos están diciendo que, además del deber de obediencia que corresponde a los hijos menores, está el deber de respeto siempre. Los hijos deben siempre el respeto a los padres. En este sentido, hay una responsabilidad del hijo respecto a los padres. Cuando haya una tensión generacional, por ejemplo, recurramos a estos preceptos que tienen una larga tradición y que nos hablan de una situación de preferencia, de criterio preferente, de respeto de hijos a padres. Bueno, es por tanto que tengamos en cuenta preceptos que son clásicos, que están asentados en nuestro derecho y que no son un compromiso ético puro, ni un referente y un naturalista. Es un derecho positivo que rige y que vence. ¡Gracias!